¿Estamos preparados? Venga. Vale, pues yo soy Galdés Varas, el Juan Dávila y esto es Arte de Venecia. ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vale, que normalmente... Claro, no se ve tanto. No, ¿no? No, 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 no. Pero ya te digo yo que... Vamos, yo es que no la reconozco. Tú no sabes quién es. No, o sea, a ver, si lo sé por antes. Pero si no, no lo sabría, ¿sabes? Muy bien. Porque no es reconocible. Así está bien tapada. Sí. ¿Tú sabes qué llevas puesto? Hombre, a ver. ¿Tú sabes quién eres? Sí. Yo sé quién soy. A veces tengo dudas. Pero mi terapeuta me dice que todo va bien. Ah. Entonces... Vale. Bueno, pues mal terapeuta porque si fuera bueno te diría que todo va mal y seguiría cobrando. O sea, que muy mal terapeuta. Ay, perdón. Sí. Vale. Sí. Pregunto, ¿no? ¿Quieres hacer preguntas o quieres lanzarte ya... A ver, llevo un velo. Eso es. Ya. Pero vamos a centrarnos en la máscara. ¿Qué hago? ¿Me quito el velo? Eh, no. No, 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 no. Porque le van a reconocer... Sí, y te ves a Juan. ¿Vos ponéis de acuerdo como todo el rato los dos? Igual. Sí, no. ¿Eh? No, sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nos está vacilando. Nos está vacilando. Nos está vacilando. Nos está vacilando, sí. Sí. Vale. Llevo un velo. Sí. ¿Puedo tocar? Sí, tócate. Es que ya se lo toca. La cara. Sí. Llevo unas flores en la cabeza. Sí. Y llevo una máscara. ¿Igual puedo ser la novia cada vez? ¿La novia? Cada vez. Ah, así directamente te has lanzado a decir cosas. Ah, perdón. Fíjate, no pasa nada. Fíjate que yo ya pensaba que iba a costar adivinarlo de novia. Ni siquiera había pensado novia con algo. Era novia. Claro, claro. ¿Ah, soy una novia? Pero la máscara tiene cosas. Entonces, pregunta sobre la máscara. Vale, pregunto sobre la máscara. Sí. ¿Pero veis la máscara? Sí, yo sí. Vale. ¿Estoy viva? ¿Soy? Estoy viva. Ah, a mí entendió, soy piba. Digo. Estoy viva. ¿Alguien me puede contestar? Sí, estás viva. Ah, sí. Sí, está viva. ¿Está viva? Tenemos un público que no está entendiendo la dinámica y no pasa nada. Porque yo realmente tampoco la estoy entendiendo. Así que creo que estamos todos en la misma página. Creo que ahora mismo la que más información tiene es Ana. Es ella, sí. ¿Soy un personaje de ficción? Sí. Sí, vamos a centrarnos en... Sí, sí. Él tiene claro quién es. O sea... Yo no puedo... Tiene claro quién es. Hay uno que tiene claro quién es. Yo no puedo contestar. Sí. Eh... Va... Sí, sí, Galder, tranquilo. No, no, no. Tranquilo. Vamos a hacer una cosa. Sí. Él sabe quién es ella. Vale. Es el único que sabe quién coño es. Entonces... Jugar vosotros. Va a jugar él. Sí, vamos a jugar él. Pregúntale a él. Ah, hola. ¿Qué tal? Ahí está. Pregúntale a él que él sabe qué llevas. Estoy viva y soy un personaje de ficción. Efectivamente. Eh... ¿Soy una mujer? Sí, sí. Eh... ¿Soy joven? Sí. Se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Para ti. Me ha gustado eso, sí, sí. Para mí sí. Pero ten en cuenta que hablas del personaje, no hablas de ti. Creo que sí. No te lo tomes tan personal, sí. Eso es. Eh... Eh... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿No lo sabía ni yo? No, 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 claro, claro. Muy bien. Bueno, muy bien. Puedes quitarte ya el velo si quieres y... A ver, os vamos... ¿Y sabéis quién es, no? Ah, no, no, espera, espera, espera. Ah, no. ¿Sabéis quién es? Eh... ¿La chica sabe quién es? El chico, yo quiero el mismo, el mismo. Ah, el mismo, el mismo, eso es. ¿Sabes quién es? ¿Melania? ¿Melania? Melania. ¿Eso qué coño es? Melania. Melania Trump. No, no pasa nada. ¿Melania Trump? Melania. Claro, como su marido ha recibido un disparo, se ha venido aquí de vacaciones, claro. Melania. No, 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 que siga ese, que siga ese. Melania. Quítatelo todo. Otra oportunidad. Quítatelo todo, que siga ese. La puedo preguntar. No, 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 ¿qué le vas a preguntar? Quírate, mira. ¿Quién es? Me siento mucho. Uf, qué nervios, eh. No pasa nada, te están poniendo un aprieto fantástico. Sigue, venga. Ahora hay algo todavía mejor. Ahora tú haces preguntas y yo te contesto. Eso es. ¿Te dedicas al mundo de la moda? No. No. Te puedes quitar la máscara incluso porque no sabes ni quién eres. O sea, quítate la máscara. Que no, que me jodes el ego. Bueno, o sea. ¿Eres influencer? No. Tiene pinta de influencer, ¿verdad? Sí. ¿Es la que tiene un poco de...? No. ¿Fotógrafa? No. Bueno. Lo siento muchísimo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. No, no, no. Por favor. No, no, dejemos la incomodidad. ¿Quieres quitarte la máscara? No, no, que me jode el ego. Que no, si... Más no creo yo que... ¿Empresaria? Se podría decir que sí. Ya me voy a subir el ego. A ver... Empezar a decir Profesiones Random ya, en plan. En honor a la verdad... ¿Es barista? En honor a la verdad te voy a decir, sin querer joderle el ego a ella, es que yo tampoco sabía quién era. Vaya, ¿me puedo ir? No, no, no. No ha arreglado nada. No, no. Bueno, arreglado que no lo sabíamos. Sigue, sigue. ¿Eres representante? ¿Representante? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, loco, loco. De Manolitos. Soy representante de Manolo Bates. Por eso lo digo. A ver, ha venido... Espera, espera. Ha venido aquí invitados famosos. ¿De verdad te crees que hemos traído al representante de un invitado? O sea, tú... Hay que darles visibilidad. Eh, espera. Eh, quítate la máscara, por favor, para que... No, porque no vas a ver quién soy. Hombre, pero bueno, quítatela, quítatela. Da igual, pero sí. Espera, a ver si sin máscara... No, no, que no se lo sople. No te lo sople tú. Hay gente aquí que lo sabe, ¿verdad? Que sí, aquí hay gente que lo sabe. Sí, ves, hay gente que sí lo sabe. Es él que no ve nada. A ver, quítatela, a ver, que te ve... A ver, salió un artículo hace no mucho que estoy entre las siete mujeres más conocidas de España. Vale, pues este no lee sus artículos. A ver. Ubícate. Quítatela. A ver. ¿Ya? ¿Sabes? No. Este es buenísimo. Venga, ¿eres cantante? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No se lo chivéis, no se lo chivéis. Cuando diga mal el apellido, me cabreo, ¿eh? No creo yo que lo diga mal. Bueno, si con que diga el nombre te vale. Lo siento muchísimo. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero pídenos pistas, pídenos pistas. ¿Cantan? Dime un tema que haya hecho que sea muy famoso. Bueno, uno que haya hecho que sea muy famoso, lo malo. ¿Becerra? ¿Becerra? ¿Le has insultado? Sí, boludo, soy María Becerra, bebé. Becerra no es, es de España. Vale. Pero el apellido es parecido. Sí. Acaba por Erra también. Joder, macho. Lo siento mucho, me vas a matar. Te voy a despeñar de la vida. Vale, el apellido es Guerra. Solo tienes que adivinar el nombre ya. Y no es Juan Luis. No es Juan Luis, ¿vale? Te doy una pista. Inma Guerra. Inma Guerra. Inma Guerra. Bueno. María Guerra. No. Casi. Lo siento, eh. Ana Guerra. Ana Guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No pasa nada. Todo bien. Yo tengo terapia mañana. Oye, muchísimas gracias por este momento. ¿Cómo te llamas? Ismael. Ismael. Ismael Guerra. Ismael, muchísimas gracias. Puerta, por eso. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.